Continuamos en esta jornada de ejercicios, el día de hoy viernes 13 de septiembre, estamos desde el parque Cañabralejo, acá en la comuna 20, más conocida como la montaña mágica de Siloé, porque absolutamente nadie podrá hacer ejercicio por ti, nos toca tomar esa decisión a título individual, ni los familiares, ni los amigos, ni nosotros podemos agarrar tu cuerpo, agarrar tus piernas para hacer ejercicios, nos toca tomar esa decisión, y obviamente tenemos que aceptar que nosotros los adultos mayores abusamos de un tanto de nuestro cuerpo, y obviamente tenemos diferentes enfermedades, en el caso de nosotros azúcar en la sangre, que tenemos que nivelar haciendo ejercicios y mermando las bebidas azucaradas, carbohidratos y grasas y tomar bastante agua, son fórmulas que no son mágicas, nos toca tomar esa decisión, para eso están los parques, a que no tenemos plata para ir al gimnasio, no, la mayoría de los parques en el mundo son totalmente gratuitos, son abiertos, así que no hay ningún tipo de disculpa, en el caso por ejemplo de Cuba, en La Habana, en Varadero, casi no hay estas máquinas, entonces nos tocaba hacerlo, otro tipo de ejercicios, pero en cada país es diferente, pero tenemos los recursos para hacerlos, caminos, calles, andenes, parques, unos más cómodos que otros, pero lo importante es no fallecer y hacer los ejercicios, y tenemos problemas cardiovasculares, cerebrales, problemas de diabetes, cualquier de lo que tengamos, y de muerte, quizá no desaparezca esta enfermedad, estos dolores, estos achaques, pero vamos a probar sobre el dolor, más duro, 10, 13, 17, 24, desde Silvia, de Cali, Colombia, más duro, 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 duro.